Con banderas de Qatar, sin el chaval de globos de tempranito, así llega la copa, claro, y así llega el cartel de globo, sin merolla. Luca es un gran chico que a mi criterio no le están ayudando y no le están asesorando bien. Le saco la ropa y le salga a su casa directamente. Habíamos tenido una charla muy buena, que yo creía que estábamos en un acuerdo, y no fue así. Te vas ahí por la puerta de atrás, flaco, dejate de joder. Lindo shampoo usaron porque le lavaron la cabeza. Que se lo cuelgue. Él habla con nosotros, sale bárbaro en una reunión, se reúne con los representantes y vuelve con otra cosa. Nos llaman los representantes y nos piden cada cosa que no lo podemos entender. Y hay algo muy importante en el ser humano, hay que respetar la palabra que uno tiene. Es un buen jugador, pero tampoco, le están dando muchas manijas, me parece. Que lo cuelgue como cualquier jugador que no quiere jugar, porque él no quiere jugar en Huracán. Creo que lo complicado es Boca, me parece, más que Huracán. Ameroja, qué lástima, te va a pasar lo de Espinosa. Dejálo colgado, es una posibilidad, si no firma. Y él ya está, ya no está entrenando con el plantel. Tenés que firmar, quedate, las Libertadores te va a hacer con mucha más plata. Necesitas irte, bueno, que sea por una propuesta en serie, no a Boca. Boca nos sacó Marcos Díaz, lo dejó de suplente. Nos sacó a Guanchope Ávila, lo usó cinco partidos, lo dejó de suplente. Así que, en Boca no tenés futuro. Así está el Ducos, se viste de gala, el globo inaugura luces. Yo estrené, vine, cuando Huracán no tenía luces, que estrenamos las luces con el santo de Pelé. Hay fiesta, así que venimos acá a hacer el aguante, después de 50 años estrenamos luces. ¡Te amo, Huracán! ¡Gracias! De fiesta al palacio, que en la prueba de luces tuvo algún inconveniente. Empieza a salir humo del grupo de electrógeno y con todo el raslar, se prenden todas las luces y de repente estaba esto, estaba iluminado como de día y vinieron los bomberos. Los vecinos llamaban bomberos, vinieron, cayeron dos bomberos de acá, del Parque Patricio. Tenemos las mejores luces del fútbol argentino, el palacio. Finalmente salió todo perfecto, aunque algo pasó. Quedó espectacular lo de las luces, una fiesta tremenda, pero sé que hubo algún inconveniente y que lo sufrieron, pero salió todo bien. Acá se sufre todo, Mati, en Huracán. Se sufre siempre. Tuvimos un problema con el grupo de electrógeno antes de empezar y la verdad que la pasamos peor antes de empezar por todo lo que teníamos preparado. ¡Aspiraste un poco! La pasamos mal. En el túnel no veíamos nada. El túnel era oscuro, lo cruzamos y no sabíamos dónde salíamos. Venimos bien, venimos por suerte, venimos dulce. Estos partidos son lindos de jugar, son como en Uruguay, se pega, hay roce. A mí, yo me siento cómodo. Cuando voy a definir veo que viene la defensa, le pongo un cuerpo adelante para aguantarlo y creo que me choca. Cuando me choca yo trato de abastearse la UDI y justo le quedó a UDI y definió por arriba. No te encontraba papá, te habías escondido. ¿Qué pasó? Le agarró justo a hambre y digo, bueno, vamos a buscar enseguida antes del entretiempo y bueno, me agarré. Le hacía seis y estaba allá, pero no lo vió, estaba muy bien, se vino directo acá a buscarlo. ¿Justo en el gol que te ha comprado el patín? No, igual lo estaba viendo, estaba pendiente, ¿no? Pero qué mala suerte. Le digo la pelota para ser... No, no estaba embarazada. ¿Te dice? Ah, bravo. No, después a mí me lo preguntaron. No, no estaba embarazada. ¿Por qué él pedía la pelota, viste? No sé por qué la tenía. Para avisar a la familia que la van a poner, les felicita. No, no estaba embarazada. Se tenía que meter, se metió, se ganó. Bueno, eso es lo importante. Huracán, mucha ilusión, seis de seis y siete goles en dos partidos. Ilusión a la gente, ojo. Que se ilusione, que hay con qué. Ah, sí. Ah, sí.